Hay gente que no más se lleva hablando de mi manera de ser Critican por envidia porque de plano no tienen más que hacer Ahora me la llevo disfrutando de la vida a lo mejor Y me da risa que pregunten que el dinero de donde salió Así como me vengo la chuleta muchas veces corren pie Y me subo la gota a gota a salir adelante en mi niñez Si a diario me pego una peda nadie tengo nada que explicar Pues lo vivido y lo comido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas todos los gustos que me doy No hay nada mejor que amanecerse con unos chirrines por allá en el malecón Que perros cuando las borras te ven y se suben solas y te sobran de amor Y me vale lo que digas siendo loco y siendo arriba Son los gustos que me doy Así como me vengo la chuleta muchas veces corren pie Y me subo la gota a gota a salir adelante en mi niñez Si a diario me pego una peda nadie tengo nada que explicar Pues lo vivido y lo comido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas